Mi hielo hace un carruaje, es algo muy real y distinto Eres linda sin maquillaje, luces bien con tu beso Me pareces sencilla, sin joyas ni zapatillas Eres bella, eres perfecta, eres mi ángel, eres mi princesa ¿Dónde están las palmas? El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños No pretendo ser tu príncipe azul y aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo, que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna, que me endulza con sus palabras La que me arrubia mis noches, eres tú mi cuento de hadas No importa que lleguen las luces El hechizo no se acaba Fuerte los aplausos para Tania Roca en esa hermosísima, hermosísima noche Concluyendo con una nueva etapa de niña a mujer Sus 15 primaveras, fuerte los aplausos para ella Eso es de parte de mi persona y toda su familia Que más la quieren y la aprecian con mucho amor y cariño ¿De dónde están las palmas? ¿No se escuchan? Eso, pensiones del cielo El amor de mi vida eres tú Eres tú la de mis sueños No pretendo ser tu príncipe azul Y aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy Y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo Que me permita ser tu dueño Eres tú mi sincienda La niña que yo soñaba La mujer de mi nada tienda Que me endulzó con sus palabras La que me arrubia mis noches Eres tú mi cuento de hadas No importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba Orgullo de ese bello y hermoso pueblo de San Martín Que no te pegue Nuestro amigo Junior Pérez Gracias, gracias Y otra vez Muchas gracias